Desde el año pasado empezamos a maquetear cosas nuevas, ideas nuevas, ya tiene tres años que no sacamos un disco. El último que hicimos fue el homenaje a Pérez Prado, se llama Dilo. La verdad nos fue muy bien con él, estuvimos girando, tuvimos muy buenas tocadas, la banda lo recibió súper chido y ahorita ya es momento de hacer nuevas cosas, estamos componiendo puros temas originales y bueno este año esperamos tener el disco nuevo pero por lo pronto ya tenemos una rola armada y ya está en las plataformas que se llama Chicaboom. Pues es una idea original de David el guitarrista y bueno ya en el ensayo la pulimos todos, estamos haciendo esa práctica como de llevar ideas en bruto y entre todos de nuevo darle vida a las canciones porque hubo un tiempo en que las ideas que llevábamos estaban ya muy pulidas, como muy perfectas, así como ya queremos que suene así y ya no había mucho chance. Estamos jugando más en los ensayos con flexibilidad para modificar las rolas y bueno pues en esta rola canta David, cosa que no había sucedido. Está MC Charlotte que ya venimos colaborando desde hace tiempo con él, que ya ahorita ya es más bien como parte de la banda que es MC que le mete toda esta onda del hip hop y el rap a los grooves y funkys que hacemos y veníamos haciendo nosotros y bueno este no es la excepción, parte de lo que nos dejó el homenaje de Pérez Prado fue incursionar en los coros, que todos tengamos un micrófono y que podamos a coro cantar ciertas partes, eso lo estamos implementando ahora en el nuevo material, cosa que con las rolas originales no había pasado. Es un grupo fresco, es un grupo sencillo, muy gozador, muy bailador, funky. Nosotros empezamos a finales de los noventas haciendo lo que se nos antojaba sin más pretensión que tocar y pasarla bien. Pasamos varios años así, aprendiendo a tocar nuestros instrumentos en realidad, estudiando en la escuela, pero siempre con la banda que se ha mantenido ha sido como constante, si acaso hubo por ahí seis meses o un año que paramos máximo a principios de los 2000 y bueno de ahí para el real ya en 2005 sacamos nuestro disco, nosotros somos todavía de editar discos físicos o éramos, eso es un tema que tenemos ahorita justamente en discusión si vamos a seguir haciendo discos o no, pero yo creo que es parte de esta revolución musical que se ha venido dando desde los primeros streamings, desde Napster y todo esto que empezamos a tener acceso a la música de esta manera digital y bueno ahora ya consolidado con las plataformas como iTunes y bueno las plataformas de streaming y pues hay que adaptarse a este nuevo medio, yo creo que poco a poco hemos ido aprendiendo A y también creo que es una industria bastante nueva, muy reciente y que está por modificarse muchas cosas y que bueno pues nosotros como siempre hemos sido independientes pues han sido las herramientas que hemos tenido para lograr esto pues lo poco mucho que hemos logrado. Pues mira las ventajas serían tener el objeto que es como a lo que como nos acostumbramos nosotros a hacer la música y no perder como esa tradición aunque no se vendan tanto seguramente tendría que ser un tiraje más pequeño de los que hacíamos normalmente pero sí tener esta satisfacción, la ventaja sería volver a colaborar con algún artista visual para que la cajita quede increíble o que sea un objeto físicamente agradable no incluso hasta el tacto y este tipo de cosas que te genera tener un objeto. Lo malo es que el CD se guarda en un cajón y ya nadie escucha CDs en realidad digamos que ya no sólo puedes sacar un CD o sea lo otro es a fuerza tienes que estar en las plataformas de streaming en todas y sólo así te va a escuchar la gente y tener un disco sería más como por la nostalgia de tenerlo pero yo apostaría más como a empujar hacia este lado del acompañamiento visual en las plataformas digitales para que no se pierda esto y no sentir que nos quedamos como con la mitad de lo que teníamos cuando había un disco. Y bueno pues también parte de lo que era chido de poner un disco pues era que escuchabas los tracks del principio a fin y es como un viaje que fue conceptualizado así uno cuando hace discos pues ordena las canciones y todo. Ahora son rolas sueltas por todos lados entonces yo sí creo que es importante aún cuando subes un disco pues por ejemplo Spotify te acomoda hasta arriba las cinco rolas más escuchadas que son de cinco discos diferentes o de tres discos diferentes entonces la gente le da play ahí y escucha saltadas etapas de la banda de una a otra entonces yo creo que sí es importante pero eso ya depende del usuario si buscar el disco y si darle play de principio a fin al disco y no ponerlo en modo aleatorio o sea que se pasen en el orden en el que fueron concebidas y este tipo de cosas que bueno en un CD no había de otra no tú lo ponías o en un acetato o en un cassette o que sea incluso tenías que darle la vuelta por el puro gusto de tocar totalmente desinteresados de cualquier pretensión o ambición la verdad es que nos la pasamos muy bien empezamos a descubrir pues en esta etapa no o sea estábamos en la prepa como de esta necesidad de llenar cosas de llenar huecos vacíos que uno tiene y pues la banda para mí era como algo muy importante y yo creo que para todos y se empezó a generar esta sinergia en la que nos tardamos muchos años en darnos cuenta realmente que podíamos llevarlo a un nivel profesional claro si sabíamos que queríamos ser músicos y de alguna forma cuando tocábamos la gente nos respondía bien siempre entonces había había una retroalimentación de parte de la gente en las tocadas y sabíamos que iba creciendo el proyecto pero pero no fue nunca hemos sido de los que se ponen un objetivo y van tras él a acomodar el lugar y lo persiguen por años sino ha sido más bien el disfrutar el proceso no puedo decir que hayamos conseguido nada de lo que nos planteamos porque ni siquiera nos planteamos ahorita lo que lo que ya este nivel en lo que estamos como ocupados es en hacer que la maquinaria funcione bien ni siquiera es decir tenemos que estar en el festival de tal no simplemente es decir bueno si vamos a tener un booker un manager o si vamos a hacer rolas y las vamos a producir nosotros y con qué equipo y cómo lo queremos mezclar y todo simplemente es poner los factores para que el producto sea lo mejor que se pueda y que la banda se pueda desenvolver pues ya a nivel cultural y dentro de la industria de la mejor manera posible es decir buscando las formas de hacerlo hemos abierto un poco esa brecha si lo reconozco o sea como que hemos sido si quieres verlo un poco como contracorriente aunque hemos sido bien acogidos por el círculo del jazz mucho por el círculo del jazz otro poco por el círculo del rock son como dos grandes nichos muy consolidados de las industrias de la música que nos han llevado para uno u otro lado no para los rockeros de hecho somos como los rockeros yaceros y para los yaceros somos los rockeros pero aún así convivimos con los dos mundos no hicimos estado un poco en medio como dices no hay un una escena del funk como tal se ha ido creando cada vez hay más ahorita nos sorprende ver que hay muchos grupos emergentes que vienen un poco como con esta escuela que empezamos nosotros hace hace tiempo no de la música instrumental del grupo de la sección de metales con un poco de fusión a fusionándola y pues indiscriminadamente con lo que quieras no es música muy libre al final también no hacemos nada muy purista en nuestro repertorio hay de todos hay desde un hip hop un rock danzón hasta cosas muy latin pero si la línea el hilo conductor ha sido el groove el acid jazz el funk y por ese lado pues si hemos abierto brecha con veces de alguna forma